Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catherine Dereix, yo soy arquitecta paisajista, trabajamos junto con Francisco en una empresa que se llama MAP y fuimos los diseñadores del Colegio Espíritu Santo, que es la parte de paisajismo y pues bueno, estamos muy emocionados de estar acá, comenzamos este proceso con la ciudad educadora hace casi 7 años y estamos muy orgullosos de ver lo que estamos viendo hoy, después de todo este tiempo y todo el empeño de todo el mundo que ha trabajado en el proyecto, vemos que la arquitectura está muy muy adelantada vemos que ya llegó el momento de comenzar a sembrar el paisajismo que diseñamos hace muchos años y pues que solamente va a seguir creciendo con el colegio y con todas las personas pues que hacen parte de este gran proyecto y gran sueño que hemos tenido. Es increíble, después que le estaba diciendo Andrés, es increíble después de pensar tanto en este colegio desde un aula, desde un computador, tratando de buscar las mejores alternativas tanto a nivel de paisaje como arquitectónico y bioclimático, volver y ver como han sido de juiciosos siguiendo cada nivel de detalle y caminar el colegio y sentir este clima tan agradable recorriendo uno de los edificios y sintiendo que el paisaje está en todas partes y que están abiertos a Andrés, se tuvo siempre presente el otro. Muchas gracias y queremos nuevamente felicitar a todas las personas del colegio, de la ciudad educadora y del equipo porque se siente mucho el cariño y el proceso que se ha llevado acá. Un saludo para todos.